¿Escuchan la música? Porque hoy voy a poner el arbolito de Navidad El arbolito se va de aquí hoy Estoy bien emocionada Porque ya no va a estar en la pasada Ya está el espacio otra vez Ok, aquí está el área donde le tenía a Elia los juguetes Ya se los quité Me faltan nomás esos libros, poner en su cuarto Y aquí es donde pongo el arbolito Todos los años Y típico niño que cuando sacas todos sus juguetes Es cuando les interesa y quieren jugar con todo O sea, me traje todo para su cuarto Y ahora sí, está jugando Con absolutamente todo O sea, este va a ser su playroom Ahora Nomás que tengo que averiguar Cómo voy a ponerlos ahí Quiero comprar un mueble con unas repisas Y poner las canastas con los juguetes Y sí Aquí para que se meta ahí a juega Sacar su mesita para que coloree y todo Le quiero comprar una sillita Tal vez se la compre en Ikea Porque he visto bastantes ahí Y ya Ya se va a poner a hacer sándwiches Mientras Yo me pongo a hacer lo del árbol Y ya No Si Yo me pongo a hacer No, 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 no. No, 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 no. ¿Te gusta tu árbol, mamá? ¿Qué bonito se ve? Hasta me dan ganas de dejarlo así, simple, sin nada. Hola, mamá. ¿Dónde está Gael? ¿Dónde está Gael? ¿Dónde está? Ella está en su mundo. ¡Ya! Dale tú. Una marometa para atrás. Se lo tuve... ¡Ay! Se lo tuve que voltear porque... ¡Oh, guau! Porque como ya está el arbolito Ah, nunca les mostré cómo quedó Lo iba a dejar La verdad, así sin nada Pero dije, no, mejor le pongo algo así Un poquito nomás Oh, wow No, mejor hazlo acá Llegando aquí a Target Voy a regresar este mueble Se parece a los de esos que venden en IKEA Que han visto, me imagino Lo quiero poner en el cuarto de Elia Para poner sus juguetes ahí organizados en su cuarto Ya que moví el arbolito Bueno, puse el arbolito y quiero un lugar En donde ella tenga sus juguetes en su cuarto En vez de que estén todos legados Gael, a ver tu suéter Lo vimos en Forever 21 Y dice, yo lo quiero Es de mujer Pero te gusta Me dice, te lo voy a prestar Ya terminamos Nomás vinimos por algunas cositas Unos juegos Y ese es un regalo Este, el hijo de mi amiga cumple un año Entonces le voy a regalar la caminadora que tiene Elia Porque de hecho todavía la usa Elia Y pues es una buena compra A ver si nadie más se la regala Estamos aquí ya en la fiestita de Nicolás El hijo de mi amiga Aquí tienen esta Para tomar fotos Que se me hizo súper cute la idea como de engranja Ahorita le tomé unas fotos a Elia Y a Gael se me perdió Allá andan los juegos Saluden al vlog Esto es lo que se hace cuando se quiere Ah, ya se bajó Para colgar la piñata de su niño Vean qué bonito el pastel Ahorita le tomesco Bienvenido Ahora si es tu, Elia Caraca, caraca Hasta la sala Voy a ponerla abajo Está bien Tira Dası D Dale, no pierdas Pégale mamá Pégale 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 Ahorita sigues tú Gael Pégale 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 ¡Eso! ¿Quieres tomar una foto? ¿Para una foto? ¡Ok! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos Gael! ¡Vamos Gael! ¡Vamos Gael! ¡Vamos Gael! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Hasta yo agarren dulce! Volimos a caminar al parque a llevarlos a... de hecho al otro lado del parque que nunca vamos donde tienen jueguitos y un trencito y Gael se puso también en la carriola aquí con Elia ¡Hola! Los dos ahí Aquí ya... llegamos al parque ya les pusimos su wristbands a ver... ¡Oh oh! Ya empezó ¿Quieres subir aquí? Se va a subir Gael y Elia aquí que ese no tiene cinturón le digo acá mejor que ese sí tiene cinturón ¿Está diciendo bye? ¡Adiós Elia! ¡Adiós! 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 ¡Mira! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Ehhh! ¡Yay! ¡Lo amaba! ¡Adiós Gael! Y él está aquí, obsesionada con ese ride ¡Dale, bye Gael! ¡Mira allá está Gael! ¡Arriba! ¡Gael! ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Arriba mi amor! ¡Muy bien! ¡Adiós Elia! ¡Adiós Gael! ¡Adiós Gael! ¡Adiós Gael! ¡Ahí va Gael! ¡Ahí va Gael! ¡Va a hacer rock climbing! ¡A ver si llega hasta arriba! ¡Miii! ¡Hola papá! ¡Ahí va Gaelito! ¡Woohoo! ¡Ya casi llega! ¡Está a la mitad! Ya regresamos del parque Pero ahora, no me cambié mi blusa Porque traía nomás estos leggings Con la camiseta que traía Pero ahora ya se está poniendo frito Vamos a ir a cenar A un restaurante que se llama The Big Como tienen un área así afuera Está bien como para Elia y Gael Porque mis papás también van a ir Entonces, Gael se fue con ellos Y... Elia aquí ¡Listo! Llegamos aquí en nuestro Downtown Phoenix Es este lugar Ya hemos venido aquí Los he traído varias veces ¿Listos para comer? Un Pad Thai Sí Lo que va a ordenar Alfredo El Pad Thai food Listos para comer Ahí vamos Ella jugando con las piedras Como siempre ¿Y yo? Fina a gusto aquí ¿Verdad? Nana, mira Gracias Lo bueno es que no hay nadie ahí Ay, qué guapa Con su nombre, no me acabas de ver Gracias Yummy, yummy Ya llegaron aquí, lo más importante ¿Es lo que va a comer? Elia Mamá tacos Elia pollito con Sí, potato fries Es para Limpiarte los dedos Pero después de que mira Porque se te quedan manchados Dos más, ahora ya estás listo Mira la entrada Adicta al ranch ¿Le meten la papa? ¿Le meten la papa? ¡No! ¡Wow! ¡No! 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 ¿Cómo te la papa? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer eso hasta que es terminada! Así que vamos a tomar la parte de arriba. ¡Ya! ¡Un más! ¡Está acabado! ¡Un más! ¡Bravo! ¡Bien, Claudia! ¡Bien! ¡Se enoja! ¡Mi madre! ¿Vas? ¿Así? 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 ¿Estás aprendiendo mucho de tu hermano? ¿Sí? ¿Otra vez? Ahorita nos vinimos ya a la casa y quedé llenísima de todo lo que comí porque estuve probando de todo e hicimos nuestra noche de hogar que usualmente hacemos los lunes o los domingos. Ahorita es domingo. y no lo hice como típicamente lo hago, agarro las lesiones o las lessons de a un sitio de ¿cómo se llama? Algo de mormón. Que te dan así como que ya está prácticamente todo las preguntas que tienes que hacer del tema de lo que vamos a hablar y así. Pero hoy lo hice diferente ordené estas tarjetitas por Amazon y se llaman Our Moments y son para niños específicamente ahí dice Kids y lo que está padre de esto es que sacas unas tarjetitas como por ejemplo es como para empezar conversaciones no necesariamente religiosas ni nada por el estilo pero pues es un momento así bonito porque llegas a conocer a tus hijos como a un nivel diferente con preguntas así como cotidianas pero que realmente no piensas todos los días como pregunta ¿qué prefieres? ¿el verano? ¿el invierno? y luego ¿por qué? y así las respuestas de ellos ahorita las respuestas que me estaba dando Gael o Justin estaban padres o sea ya los llegas a conocer un poquito más y es lo que me gusta ¿cuál es el lugar más hermoso que has visto en tu vida? o ¿cuál es el día más especial que has tenido hasta la fecha? cosas así entonces son preguntas que pues típicamente no es como que me la llevo haciéndole y está bonito escuchar sus respuestas hicimos cada quien como unas cuatro preguntas y las cuatro tarjetitas que sacamos cada quien la contestábamos así es como lo hice yo no necesariamente así como que un juego ni nada sino que pues solo más preguntitas y se me hizo bonito y ahorita como siempre terminamos con un juego y después con un treat así como con algún pan dulce algo así un postre pero ahorita están jugando ellos porque está bien cute porque ya llevan ahí como 20 minutos y se toman turnos primero se Gael y luego Elia y le está enseñando y así como bien entrada ¿Más Elia? ¿Más? ¿Sí? Elia ¿Quieres leche? Elia ¿Quieres leche? ¿Quieres leche? ¿Pijama? ¿Pijama? Buenos días Ahorita ya vengo a dejar a Galito aquí a la escuela Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Ya listo? Bye papi Te amo Bye Te amo Pijama Pijama Pijama